No me dices esto, mi amor, sin resistir, no sigo por la vida de ti No me dices esto, que no me creo, que no me llamo a ver ti No me dices esto, que no me llamo a ver ti No me dices esto, mi amor, sin resistir, no sigo por la vida de ti No me dices esto, mi amor, sin resistir, no sigo por la vida de ti No me dices esto, yo no sigo por la vida de ti No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!